El mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Y estamos de vuelta con más de Chic Magazine, yo soy Normizaba y vamos a hablar de Mente y Canela Nail. Visítalos en el Doral en la 2612 Northwest 97 Avenue, donde encontrarás un cómodo estacionamiento. Y en la 95,72 Northwest 41 Street, con un excelente valet parking. Mente y Canela tienen la más amplia gama de colores, productos de las mejores marcas y las últimas colecciones. Ofrecen para ti un cuidado de atención en nuestro servicio unisex. El mejor manicure y pedicure que siempre encontrarás por tan solo 19,99 dólares. Wax para eliminar el vello, el exceso de vello en nuestras cejas y bozo a un precio increíble. En su sede de la 26,12 Northwest 97 Street. Reservar es muy sencillo. Llama ya al 786-542-0363. Selecciona tu idioma y la ubicación de tu preferencia y reserva su cita. Llama ya, 786-542-0363. Mente y Canela Nail, personal verdaderamente calificado. La mejor atención, el mejor cafecito y los test más divinos de las últimas colecciones. También de colores y marcas. Y el mejor precio del mercado. Llama ya, 786-542-0363. Y yo ayer tuve la oportunidad de ir a Mente Canela y me hice mis uñas, las amé. Además que me puse gel, me trataron de lo mejor. Y también salí, salí, miren el color tan bello que me puse. Lo amé, lo amé. Y los pies también, espectaculares. Además Yolanda, una de las muchachas que tiende ahí, que todas son buenísimas. Pero me convenció y me hice el gel. Además salí también como nueva porque también me hice el wax, señores. Y nada de olor, ya saben. Mente y Canela Nail. Tienen que ir y probar todos sus servicios porque están buenísimos. Y ahora sí vamos a hablar de la obra tan controversial que está ahorita, que es Edipo Gay. Pero primero, veamos esto. Wow, de verdad que fuertes esas imágenes. Pero se nota que va a estar divertidísima, Silvia. Va a estar divertidísima, va a estar fuerte, es potente la obra y tenemos muchísimas ganas de estrenar. Y Silvia Esteban está con nosotros hoy aquí. Ella es una de las protagonistas de Edipo Gay y nos va a decir todo lo que daremos para esa trágica comedia con un final sorprendente que invita a la reflexión. Sí, es una comedia, pero tiene muchos mensajes. Un texto estupendo de Carlos Homobono. Nunca lo puedo decir bien. Homobono. Homobono, homobono, homobono. Y es un texto que trae muchas sorpresas. Claro, está basada en Edipo Rey, pero en la obra clásica, pero está muy cambiada, es muy diferente y tiene obviamente una connotación gay. Yo creo que hasta que la gente no se siente en ese público no va a ver qué relaciones y qué. Me encanta, yo tengo que ir a Juro porque me fascinó. Lo poquitico que vi llama la atención que tienes que ir a verla. Sí, de verdad que nosotros todavía nos sorprendemos los ensayos de las cosas que están pasando. Es genial porque cada personaje tiene un matiz muy diferente y está muy bien. Estamos trabajando mucho y muy contentos, muy contentos. Cuéntame un poquito de la dirección de David Chacón. Bueno, David Chacón es una bomba. Yo siempre había querido trabajar con él. Tiene una estética y tiene una manera de dirigir muy peculiar, muy diferente, con mucho estilo y muy arriesgada. Y a mí me encanta. Él arriesga, él tiene muy claro lo que quiere y se lanza, se deja a la piel con nosotros en los ensayos. O sea, no es un director que se siente ahí a ver. Ay, me encanta. O sea, se involucra con ustedes. Completamente. Los primeros días trabajamos muchos ejercicios en los que él estaba involucrado, mucha magia para poder conectar los personajes. Es una obra que tiene muchas relaciones, muchos binomios y hace falta mucho trabajo de actor. No es solamente decir un texto. Entonces hemos hecho muchos ejercicios y hemos trabajado muy de cerca unos con otros. Nos hemos tocado mucho, desnudado mucho. Qué divertida, hay que verla. ¿Y tus compañeros que los que te tocaron? No, los que me tocaron son divinos, yo los adoro. ¿Cuántos están, cuántos son en el equipo? Somos cinco en escena. Está, bueno, está nuestro querido Javier Seriani, que hace algo muy diferente a lo que todo el mundo ha visto siempre. Ahora está en Bajo Terapia muy contento y triunfando, pero tiene un personaje estupendo y con nosotros hace otra cosa completamente diferente. Me encanta. Está maravilloso, maravilloso. Es espectacular lo que hace y muy especial. Y Damián Pastrana, que hace Edipo, que está estupendo también. Es muy sorprendente porque cada uno tenemos, te digo, matices muy diferentes a lo que siempre hemos trabajado. Además, ¿qué Edipo significa cuando el niño se enamora de la madre, no? Sí. ¿Y esta obra tiene algo que ver? Tiene algo que ver, pero es Edipo Gay. Edipo Gay, exacto. O sea, hasta que no se sienten en el público no van a saber quién se enamora de quién. Bueno, luego tenemos... Pero se va a enamorar de su papá, ¿no? Bueno, no. Bueno, no, no podemos decirlo porque tienen que ir a verla para saber de qué se trata. ¿Cuándo empieza esta obra? El día 9, el día 9 de marzo en el Teatro Ocho a las 9 de la noche es el estreno. Y vamos a estar hasta que el cuerpo aguante, hasta que el público reviente. El Teatro Ocho es delicioso, ¿verdad? Sí. Te puedes comer algo divino, tomarte algo divino, estás en íntimo con las personas y te la pasas divertidísimo. Además que con esta obra creo que es una obra bien controversial, tienen que irla a ver. Sí, aparte también no me quiero olvidar que está Mabel Leyva con nosotras, que es una súper actriz que hace comedia y que tiene un personaje muy divertido, loca. Ella es la comedia, la real comedia de nuestro Edipo. Y luego tenemos un descubrimiento maravilloso que se llama Javier Lerma, que es el chiquitín de nuestro grupo. Y ahí estoy yo. La grandota del grupo. La mayor, la grande. No, no, digo de edad. De tamaño. De tamaño y de todo, sí. Pero aquí hago de madre. Ah, sí. Pero bueno, va a haber mucho sexapil en el escenario, mucha comedia, muchas cosas sorprendentes. Dura una hora la obra, Silvia. Una hora y pico, una hora veinticinco. ¿Es larga? Sí, es larga, pero no se hace nada larga. Va así de una. Aparte, todos los cambios que se hacen por temporadas de actos se hacen en el escenario. Con la gente. Ah, ok. El público va a poder ver esos cambios. Hay videos que se lanzan y hay cambios de escenografía y de vestuario sobre el escenario. ¿Ustedes van con todo entonces con esta obra? Con todo. Va a ser muy divertida, va a ser sorprendente. Me encanta. Y queremos que se llene eso porque, bueno, al público gay le va a gustar mucho y yo creo que también a muchas madres, a muchos padres que se van a sentir identificados en cada una de las historias. Son cinco personajes que cada uno tiene una historia muy peculiar. Además que lleva mucho la reflexión, ¿no? Por lo que estuve leyendo un poco, estuve leyendo sobre la obra y es una obra que es una tragicomedia pero que lleva muchísimo la reflexión. Completamente y además es una historia que bien podría pasar ahora mismo con cualquiera de nuestras familias. Por eso digo que no es solamente para un público gay, sino que es para cualquiera de la familia que se va a sentir identificado segurísimo con uno u otro de los personajes. Y con la madre, te digo yo que muchas madres de Miami y de Latinoamérica en general se va a sentir muy identificada con mi personaje que es Tela Marinera. Mira Silvia, cuéntame de tus proyectos que estás haciendo ahorita, aparte de Dipo Gay, ¿qué viene para Silvia? Bueno, vienen después algunas cositas, viene una cosa de tele que estoy preparando. ¡Qué bueno Silvia! Y vienen otras cositas de teatro, estoy muy contenta pero en realidad estoy en una etapa muy creativa, haciendo muchas cosas y rodeándome sobre todo de gente que apoya mucho y que cree mucho en mí, que eso es importante. Entonces, bueno, es una típica época en la que uno también selecciona más proyectos para no hacer todo. Cuando llegué, pues siempre uno hace muchas cosas para darse a conocer. Porque es mejor la cantidad que la calidad. Sí, ahora yo necesito también un poquito de estabilidad, por eso esta obra la escogí. Primero porque me encantó el texto y segundo por trabajar con David Chacón, que lo amo. Con Carlos Homobono. Nadie lo puede decir. ¡Homobono! 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 Y con el elenco que es estupendo. Pero sí estoy seleccionando más cosas y estoy proyectando un programa de tele. ¡Qué bueno! Que poco a poco y estoy escribiendo un libro. Pero estás en todas, Silvia. Pero estoy más tranquila, estoy haciendo cosas más, un poquito más grandes. Bueno, lo que te decía, mejor calidad que cantidad. Sí, sí, ahora sí me apetece y estoy como en un cambio de mi vida muy bueno, muy comprando casa, volviéndome lota. ¡Felicidades, Silvia! Un cambio muy grande y mucha estabilidad. A veces vienen tiempos duros y de repente sale una cosa que tú dices, ¡guau! Gracias Dios, esto es para mí. Sí, sí, aparte tenía muchas ganas de calma y estoy así como muy bien, muy tranquila y muy contenta y trabajando mucho, cantando mucho también. ¿Verdad que Silvia canta? Ahora que me recordaste, Silvia, quiero que me cantes algo. ¡No! Chiquitico, algo mínimo. No, 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 así no. Poquitico, Silvia. No sé, ¿cuál es tu canción que te inspira siempre? Uy, no sé, hay tantas que... Entonces, de tantas, cántame un pedacito de una. ¡Ay, no sé! Que venga, que no sea mala. Ok, oh my God, me pillaste así como que... Que cantes, que cantes. Maybe this time I'll be lucky, maybe this time he'll stay, maybe this time for the last time, love won't hurry away, he will hold me fast. I'll be home at last, not a loser anymore, like the last time I'm dead, time before. ¡Eso! La señora Silvia Estudan no juega y ella no quería cantar. No quería cantar, pero cuando canta se inspira y de verdad, Silvia, qué bello. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Recuerda a todas las personas, Edipo Gay, el día que se van a presentar, dónde se van a presentar, la primera función. Edipo Gay, en el Teatro 8, a partir del día 9, próximo jueves 9 de marzo, vamos a estar ahí a partir de las 9 de la noche, jueves, viernes y sábado, hasta que el tiempo aguante. O sea que por favor vengan a vernos, el teléfono lo tienen en todas las webs, pero bueno, el teléfono creo que lo van a poner por ahí, el teléfono de las entradas, por favor, es 305-541-4841. No dejen de ir porque va a ser la bomba y todo el mundo va a hablar de esta obra, lo sabemos, Edipo Gay. Es así, es así. Gracias. Bueno, tenemos que ir porque esta obra va a estar muy divertida. El teléfono, repito nuevamente, 305-541-4841. Para que vayan, llamen, resumen sus entradas porque no se lo pueden perder, estoy seguro que esto va a estar a casa llena. Yo soy Normizaba, esto es Chic Magazine, no te despedes porque venimos con más. Gracias Norma. Menta y canela, el mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Durad. Gracias.